Ya, Uge, póngame algo en el wall. A ver, ¿qué tiene? A ver. Democracia viva. Estamos en lo que es la cena. En estos momentos están haciendo un brindis. Están festejando a Giorgio Jackson. Están aplaudiendo fraternalmente su salida del ministerio. Paralelamente, demanda de 391 millones contra Democracia viva. Daniel Andrade se mantiene inubicable para la... Está prófugo de la justicia. Está buenísimo. Pese a dos intentos de contacto, hasta la fecha no se ha logrado dar con el paradero del fundador de la organización que dio paso al llamado Caso Convenio. ¿Dónde estará Daniel Andrade? Se pregunta la gente. Déjame hacer un... Partir por Giorgio. Primero, Giorgio se va del ministerio, como dice muy bien André, sin ninguna sentencia en su contra. Ninguna. Entonces su salida es un hecho político. Dejemos de tapar el sol con un dedo. Sale, porque es el vinculado mediáticamente al caso de fundaciones. Y arranca del gobierno como un cobarde. Porque lo que hace es evitar el juicio político en la Cámara de Diputados, cuando sabía que estaban los votos de la mayoría simple para poder acusarlo en la Cámara de Diputados, y sabía que tenía la mayoría calificada en su contra en el Senado para ser acusado. ¿Por qué arranca como un cobarde? Porque sabe que va a quedar inhabilitado durante cinco años para ejercer cargos públicos. Lo que yo hago es un juicio político y me hago cargo de ello. Es un cobarde. Que arranca cuando no crean la cara. ¿Por qué la derecha no siguió con la acusación? Tiene hasta seis meses después de que termina el cárcel. ¿Qué dieron? ¿Qué dieron haber seguido? La pregunta es por qué no. Porque si estamos diciendo que arranca como un cobarde. No, no, no. No, no. No, no. Muchachos, a ver, muchachos. Hay que terminar el punto. Pancho, Pancho, sí. A ver, espérese un poquito. Pancho, sí va a terminar el punto, pero me parece interesante la pregunta que le hace. Pero es la pregunta tramposa del empate porque esa regulación no la metió Chilevamos. ¿Qué le metió? Repubblica. Déjame decirte otra cosa más. La regulación de estos hechos lo hizo una carta de renovación nacional. Es que lo que está haciendo es jugar directamente delito. Si le vamos, no estoy entendiendo nada. Si le vamos, no estoy entendiendo nada. Si le vamos, no estoy entendiendo nada. A ver, mutea, mutea y freeze. Freeze y mutea. Mutea y freeze. A ver. ¿Puedo terminar, no? Muchachos, pueden terminar, pero es importante que la gente pueda escuchar en la casa. Porque Pancho, si usted habla y Andrea habla y se mete la pasita y se mete jugando. Yo estaba hablando, me interrumpieron, quiero intentar cortar el comentario, pero no se puede porque interrumpen acá a rato. Entonces, si me dejara terminar, yo podría hacerlo. Termine brevemente y responda, por favor, la pregunta que le están haciendo. Sí, amigo, yo me voy a referir al punto y creo que es importante, primero, hablar de George Jackson, de cómo sale, de cómo arranca con un cobarde. Segundo, decir que efectivamente esto es un hecho político, amigo, porque la vinculación judicial no existe entre los dos casos hasta el día de hoy. Entonces, si ustedes quieren tapar el suelo con un dedo y hacer parecer como que este pobre niño, triste y abandonado, ha tenido que dejar el ministerio en la mejor de las circunstancias. No, muchachos, lo sacan porque es un lastre para el gobierno. Es un lastre para el gobierno. Si republicano, Chilevamo incluso, retiraron la acusación, que en este caso no es el caso, bueno, tendrán sus motivos. Habrá que remontar a los parlamentarios. Yo soy de la tesis de que haya que seguir igual. Listo. ¿Te contesté esto? Yo quiero... Yo quiero decir dos cosas que no sé si se habrán entendido. Primero que nada, efectivamente, la vinculación que existió es a raíz de una imputación de delitos que hizo precisamente la bancada de Renovación Nacional mediante una carta, que era bastante calumniosa. Y eso hay que decirlo y se ha repetido en varias oportunidades. Lo segundo, lo segundo, lo segundo, es la derecha la que retira la acusación constitucional porque ellos tenían el derecho, el legítimo derecho de haber continuado la acusación constitucional hasta seis meses con posterioridad al retiro del cargo. Y se dieron por satisfecho. Entonces, si tú dices, bueno, se retiró cobardemente, bueno, ¿por qué la retiraron también cobardemente? Se llama libertad de expresión. No tiene ningún sentido la administración planteada. Pero de acuerdo, Javier Pérez puede... Pero no hay que ser un cobarde. A ver, Javier, puede poner algo en el vuelo, ¿no? Sí. A lo posito de la... Yo le quiero decir a Andrés que esta información que a lo mejor va a aparecer ahora... ¿Aquiere que ponga lo que me lleva el WhatsApp a mí? Sí, sí, porque creo que es bien interesante para... Déjame contextualizar un poquito, Javier. Sí, para eso es que... Este fue un pantallazo que me mandó un senador. Preguntamos si podíamos mostrar el pantallazo porque es parte de la presentación que hizo, y corrígeme, Javier, parte de la presentación que hizo el Contralor. El Contralor General de la República, sí. A un grupo de senadores sobre casos fundaciones y un poco la ficha, la foto que tenían tomada. Por un poquito, a ver, yo no sé cómo hacer el igual. Sí, mire. Lo voy a leer rápidamente, Javier, y tú bajas y lo explicas bien. Fíjate que acá son los puntos con las regiones, el alcance que tiene el caso fundaciones. Y todo lo que está en azul, fíjense, y aquí quiero bajar contigo, Javier, para que lo explique bien. Todo lo que está en azul son transferencias en ejecución. Mejor niñez, Arica, Beninacota. Atacama, mejor niñez. Maule, mejor niñez. Metropolitana, mejor niñez. Antofagasta, mejor niñez. Trapacá, mejor niñez. Coquimbo, mejor niñez. Ñuble, mejor niñez. O'Higgins, mejor niñez. Valparaíso, mejor niñez. Araucanía, mejor niñez. Aysén, mejor niñez. En Magallanes, Los Lagos. Sí, yo le quiero decir, Andrés. Esto es lo que está investigando la Contraloría ahora. Esta fue la presentación del Contralor General de la República frente a la investigación que hay respecto a las transferencias a fundaciones. Si se llegan a comprobar los ilícitos de mejor niñez, que está prácticamente en todas las regiones del país, la acusación contra Giorgio Jackson va a ir, porque aquí hay una responsabilidad directa de él durante el ejercicio de su cargo como Ministro de Desarrollo Social respecto a estas transferencias. Esta fundación y estas fundaciones y estas transferencias de este programa del Ministerio de Desarrollo Social está siendo investigada prácticamente en todas las regiones del país. Por lo tanto, Andrés, ya aquí no habría solamente razones políticas, sino que aquí ya habrían razones administrativas respecto al ejercicio del cargo de Giorgio Jackson como Ministerio de Desarrollo Social y aquí estaría tremendamente fundamental. Sí, porque hay que presentarles. ¿Se le puede hacer una acusación constitucional estando fuera? Porque aquí, porque en este programa, en este programa, en el programa Mejor Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, hay una investigación de la Contraloría que va a finiquitarse en los próximos 10 a 12 días, en donde se comprueban todos los ilícitos. Esto es bien interesante porque el Contralor, esto lo señaló en la presentación, nadie se lo preguntó, nadie lo dijo, y él lo expuso frente a la Comisión Investigadora. ¿Y lo expuso así? ¿Marcado mejor Niñez? Sí, 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 sí. Está marcado. ¿Esta es la presentación del Contralor? Sí, eso es. Y por lo tanto, ojo, porque yo creo que el tema de la jurisdicción no está acabado, por ningún caso, y creo que si esto se llega a comprobar, la acusación constitucional es inminente. Se está ajustando. ¿Será bonito que se van a reunir hoy día en la noche? ¿A ver, Aldo? ¿No es para la olla? ¿Será bonito que estén reunidos? Quiero decir que es súper relevante lo que está planteando Javier. Que ojalá no le metas el dedo en el ojo a Aldo Duque, que está al lado tuyo. No, perdón, Aldo Duque. Pero superado el incidente del dedo en el ojo, respecto a este otro dedo en el ojo, creo que lo relevante no es si retiraron, porque en realidad lo que plantearon fue, vamos a hacer una acusación constitucional. Y efectivamente, el ministro Jackson salió arrancando. Ahora, si no había para qué arrancar, ¿por qué no lo mantuvieron en el gobierno? Exacto. Entonces parece que, como dice Pancho, hay un problema político. Sí, pues. Y Republicanos fue extremadamente hábil, pusieron en el minuto exacto, en el momento preciso, esta idea de la acusación. Es más, creo que nunca se presentó. Porque, como decía Merda, parece ser que los votos daban para la acusación constitucional. Es eso lo que hace, porque lo tienen a George Jackson, todavía sueñan con que es un prospecto de candidato presidencial, etc. Entonces, efectivamente, la cobardía es clara y precisa. Si no había motivos para que prosperara la acusación constitucional, ¿por qué lo mueven? Lo mueven porque hay un daño político muy gigantesco, muy grave. No lo mueven. Y segundo, por lo que acaba de decir Javier, además existe la posibilidad. Renuncio. Sí, pero renuncia. ¿Quién le pide la renuncia? Se la pide el pinochetito, pues. Obvio, se la pide. Aldo Duque, Aldo Duque. Pero se suma lo que dice Javier, que es muy relevante. Pero desde, perdón, los seis meses de hacer una acusación constitucional contra George Jackson, ¿desde cuándo empieza a no correr? ¿Desde el día que él renuncia? ¿Desde el día que el presidente le acepta la renuncia? Ahora, yo tengo muy claro que George Jackson no precisamente nos metió el dedo en el ojo. Yo creo que otro tipo de apéndice, que no nos va a nombrar por la hora. Pero ahora bien, ahora bien, derechamente, si todas estas, lo que nos muestra el cuadro en pantallas. Mejor niñez, mejor niñez, mejor niñez, mejor niñez, mejor niñez. Es mejor el bolsillo, claramente. Lo único que es mejor es el bolsillo. Este señor, este señor no lo podemos olvidar nunca. Sobre todo para las nuevas generaciones. Este señor es el que hablaba de superioridad moral. Este señor es el que hablaba sobre liberal. Quienes que era refundar la política. Tuvieron que refundar las cuentas corrientes porque no le cabían más plata. Eso fue lo que les pasó. Entonces, claramente, a mi juicio, estoy dando mi opinión, mi opinión, no arrastro a mis compañeros de panel. No solamente responsabilidad política. A mi juicio, claramente, estamos en presencia de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Y que se implementó a partir del primer día que se instaló este gobierno. Y eso, yo creo que el señor Gabriel Boric lo tenía muy claro. Y demoró en demasía, por terquedad, torpeza, por fía, en mantener a su compañero en el cargo. Y eso le está costando su gobierno. Andrés Sebulbea y Pasita. Y después voy con Dedejuel. Oye, hay que tomar pastillas para la memoria porque pasó poco tiempo desde que renunció y nos olvidamos por qué renunció. Porque efectivamente se levantó un problema político. Eso es real. Pero el problema político, si no se acuerdan, se los recuerdo, incluso se habló acá, es que tanto la derecha en general condicionó su participación en las mesas de detenciones de seguridad a la renuncia. Entonces, resultaba lógico para esos efectos de que George Jackson... No, no, está bien. Pero más allá de la burla, tratemos de mantener el debate en forma seria, Pancho. Pero resulta obvio que tenía que dar un paso al costado para liberar los demás problemas políticos que, obviamente, no sé. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo que son mucho más importantes esas políticas públicas que el problema personal. O sea, no se retira tanto por las acusaciones, sino que se retira por esa traba política que se estaba generando. Eso es lo primero. Con respecto al servicio Mejor Niñez, me parece bien que se fiscalice. Yo no quiero ser un defensor aquí por circunstancias de la irresponsabilidad en que se formulan las acusaciones. Yo pareciera ser que estoy defendiendo a este gobierno, pero lo cierto... Se nota, clarito. No, no, yo soy muy crítico de este gobierno. La gente lo ve en su casa. Pero escucha, no es todo blanco o negro, Pancho. Estamos de acuerdo. Hay una amplia gama de colores. Yo he sido muy crítico en este mismo programa y lo he dicho varias veces con respecto al gobierno. No, te estoy diciendo. No se le doy la oportunidad para que lo explique. Gracias por darme la oportunidad, Pancho. De nada, amigo. Bienvenido a Silpinto. Quiero decirle que me parece bien que se fiscalice y que se fiscalice todo. Porque a mí no me cabe la menor duda, y esto más de alguna vez lo hemos conversado con Magdalena, que la maldad, que la corrupción es una cuestión muy transversal en la política. Yo no dudo que en las propias filas del gobierno puede que existan personas que han llegado ahí para enriquecerse. Y esas personas deben ser separadas. Está bien que se fiscalice. Y si esos resultados están en 10 o 12 días, como dijo acá en el panel de derecha, invítenme y conversémoslo. Y veamos qué es lo que se descubrió. Yo estoy sumamente disponible. Lo importante es ser responsable en la denuncia y hacerlo con antecedentes. Juan, 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 y más cita. Mira, la primera cosa es que yo veo ahí que dice mejor ni el contralor. El contralor tiene facultades para fiscalizar a mejor niñas. Esa es la primera cosa, ¿no? O sea, es decir, si el contralor coloca todas las veces mejor niñas como para destacar que hay un problema, entonces hay que decirle al contralor que la fiscalice. Porque él tiene la facultad. Eso es lo que está anunciando. No es que no sé que prioritariamente se iban a fiscalizar esos elementos. Déjenme terminar la idea. No, adelante, adelante, adelante. Porque nos está diciendo que por sí hayan actos de corrupción en mejor niñas, que es un servicio y no una entidad privada. Porque lo que al parecer puede quedar en la opinión pública es que mejor niñas es una entidad privada y no es una entidad privada, sino que es un servicio. Es una entidad privada, es un servicio. Segunda cosa, respecto de la escena del ex ministro Jackson, a mí parece bien que sus amigos se junten a desagraviarlo. Yo creo que, como tú decías, Benante, me parecería que es un delito si es que se financia con fondos públicos. Yo creo que más bien lo que se acostumbra es que cada uno paga la cuenta. Y eso ha sido en la derecha, ha sido en todos lados. La dividimos en 50, la cosa así. Y que quiero decirle que... ¿Cuál ha tocado uno? Sí, va a muchos los que asistan para ganar la pena. Le comías cara. El hombre come bien. Depende, depende. No, el hombre come bien. Ocho años viviendo el Estado. Bueno, hay que depende. Pero quiero decir una cosa más. Aquí en este tiempo, muchos de nosotros, me incluyo, en alguna oportunidad cuando se preguntaba respecto a la permanencia de Jackson en el ministerio, nosotros yo por lo menos fui a la opinión y lo dije claramente que parecía que él tenía que salir. Tenía que hacerse responsable de todo lo que le provoca al gobierno no avanzar en las agendas que verdaderamente le importan al país. Que tiene que ir con pensiones y tiene que ir con seguridad. Porque efectivamente que en Chile tenemos un gran problema. Nos dedicamos a discutir estos temas que se acopan. ¿Le gusta que, por ejemplo, Elizalde salga en una foto con Giorgio Jackson? ¿No lo complica un poquito? Pero es que, ¿qué quieres que te diga? El ministro Elizalde ha sido un ministro ejemplar que ha buscado el diálogo, la conversación y hace su trabajo. Pero no le complica a usted como el Partido Socialista que esté con la gente de Revolución Democrática. No tengo, es que somos parte del mismo bloque político, fueron compañeros de trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Entonces hacemos vista gorda. No, no hay que hacer vista gorda, fíjate. Lo que ocurre es que, ¿qué tipo de vista podemos tener frente a un equipo de gobierno que tiene que trabajar en conjunto y que después otro se va? ¿Y qué podemos hacer cuando trabajamos con equipo? Porque usted y yo supongo que no les complicará también. Cuando los de ustedes salen con la derecha, la UDI, la UDI no se va a necesitar, sale con república. Quiero decir además. Lo digo para los dos lados. Sí, sí. O sea, para derecha o para izquierda. A mí no me complica porque aquí lo que importa es cuál es el trabajo que hace el ministro, el ministro Elizalde, que ha sido eficiente y que ha logrado llegar a hacer todo acuerdo. El ministro Elizalde, que ha podido trabar la agenda política. Y por último, quiero decir también que aquí Republicanos tiene como un deporte favorito ir a andar colocándole o amenazando con acusaciones constitucionales. Porque ahora salió... No, está bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Esto es cierto de la acusación constitucional. Sí, pero hemos construido de una institución que debiera ser una excepción, la hemos ido construyendo en una cuestión común que ha perdido valor. Ya. Republicanos aparecen diciendo que vamos a tener una acusación constitucional ahora con la ministra toda. Pero ustedes lo inventaron. Ya, pasita. No, nosotros lo inventamos nosotros. Pasita, pasita. Solo quiero agregar que este gobierno ha sido bien irresponsable con los niños y niñas de este país, porque no ha elegido a la defensora de la niñez. ¿Ya? Y la defensora de la niñez se eligió el año 2018 y todavía no ha habido, no hay nombre porque no han llegado a acuerdos. No, hay gente y yo sé que hay gente y buenas profesionales. Lo que pasa es que no llegan a acuerdo político porque quieren que sea, como es un cargo político, pero hay una responsabilidad igual que se le tiene que aplicar al gobierno porque hay alguien detrás de todo esto que no quiere que ahí surjan nuevos liderazgos, los nombres no llegan a consenso porque los nombres que hay son gente que se fue del Frente Amplio, ojo, que los nombres que hay para ese cargo son personas que se fueron. Hay una nuestra. Hay una nuestra también. Claro, pero no llegan a consenso, pero ojo, entonces no hay acuerdo y el gobierno no quiere ceder y tiene votado a los niños y niñas de este país. No, sí, sí, solo voy a cerrar el paréntesis de mejor niñez. Ojo, presentación del conchalor en donde él manifiesta aquellos transferencias en donde la Contraloría va a priorizar su accionar y su investigación porque encontraron anomalías. Y eso es lo que hace. Aquí hay una priorización. No es que el conchalor diga, mire, vamos a investigarla toda, sino que se hicieron todas las transferencias del Estado y esta presentación fue esta presentación. Quizás sea bueno que expliques que son transferencias del servicio mejor niñez, como decía Juan, pero que es a organismos privados, a fundaciones. O sea, a fundaciones. O sea, son transferencias. Efectivamente. Las transferencias directas. Y van a empezar a mejorar la vida a los niños y quién sabe dónde están. Y quién sabe dónde están. Muchachos, miren, les propongo lo siguiente. Quiero mostrar tres cositas en el wall porque son las cositas que vamos a conversar después de saludar a mis auspiciadores. Aquí está. Imágenes del gran salón donde se está desarrollando la comida. Ah, es Giorgio Jackson. Es un lugar bonito. Lámparas del aire más gigante, amplios, baños, cómodos. Esa no es la comida, son imágenes. Este es un render. Ya. Unos metros más allá, ¿cierto? En la fonda. En la fonda. Ahí está. La fondación. No, en serio. Qué susto el precio de la empanada. Ahí está. Seis lucas, la sangría, quince lucas, terremoto, tres mil y tanto. Agua con sabor y sin sabor. La fondación. Ahí no te dan boleta, no te dan nada. No, todo negro, todo negro. Ya.